De acuerdo al informe epidemiológico de la unidad de salud en el municipio de la vía de Bolívar, departamento de la Unión, las infecciones gastrointestinales presentan un incremento bastante considerable. Está en menores de 5 años y últimamente he tenido adultos mayores de 60, ¿verdad? En los mayores de 60 sí hemos tenido pacientes hipotensos que los hemos tenido que tener aquí en observación. En relación al dengue, las estadísticas se mantienen a la baja, pero también se desarrollan acciones de prevención, ya que sí hay existencia de nivel larvario. Hemos tenido un caso sospechoso de dengue en el área rural, ¿verdad? Ya se hicieron acciones antivectoriales de dengue, también ya se realizó campaña de fumigación por parte del SIVASI. La verificación y el control por parte de la unidad de salud se está ejecutando, todo con el objetivo de poder contrarrestar estas enfermedades que están siempre presentes en el cuadro epidemiológico. Pero el acompañamiento de la misma población será importante para reducir las estadísticas. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Baires.